Jorge Rubio, él es delegado del Club Aurora Chancayo. Ayer se realizó el sorteo de la etapa nacional de la Copa Perú. Jorge, nos cuentas detalles de este sorteo donde tú representaste a la Aurora Chancayo. Ayer se llevó a cabo el sorteo de la etapa nacional. Nos corresponde jugar como local el día domingo 9 contra el ganador de la llave de CNI con Santa Rosa. El partido se define hoy día. Así es, hoy día a las 8 de la noche juegan Iquitos. CNI a un punto de ventaja, con un empate de 6 clasificado. Porque es un equipo que creo que conoce el tema, tiene arraigo y ha venido de atrás hacia adelante. Me parece que debe ser ese rival. ¿Cómo se cuida esta etapa nacional? ¿Nos puede dar el detalle? A ver, está dividido en dos grupos de 8. Todo lo que es Norte, Oriente y Lima. Y los otros 8 es todo lo que es Sierra y Sur del país. O sea, se abren en cuatro llaves. A, B, C y D es lo que corresponde al grupo de nosotros. Y lo que es D, E, F y H es lo que le corresponde al grupo de la sierra con el sur. Y las llaves están compuestas de esta manera. O sea, los ganadores de la A con B se enfrentan. Igualmente, C con D y así simultáneamente. ¿No? Hasta la etapa, hasta la parte final donde se agarra uno de la zona del Norte, Selva, y el otro de lo que es Sierra y Sur. El partido entre Aurora, Chancay y el rival que va a salir hoy día en el partido que se va a jugar a las 8 de la noche. ¿Dónde se jugará? Porque Aurora es local. Sí, bueno. Se va a jugar en el Romulo Chó, 3 y 30 de la tarde. Y esperemos, pues, que el público vaya a apoyar, ¿no? Que pongan un poquito de énfasis y que nos apoyen, pues, como deportistas, como buenos deportistas que somos. ¿No? Olvidémonos ya de repente de los errores que de alguna manera podemos haber tenido. Pero ahorita somos representantes de Lima y creo que Chancay merece tener un equipo en la primera profesional. Chancay merece tener un equipo en la primera profesional.